El proyecto Avalon es una ONG no lucrativa que trabaja principalmente en tres áreas. Una de ellas es el activismo. En los últimos tiempos lo hemos implementado con Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es una plataforma ciudadana que intenta incidir en los gobiernos para que cambien sus políticas medioambientales, dada la crisis y la urgencia que hay actualmente en este ámbito. También se han hecho otras cosas a lo largo de la historia del proyecto Avalon, como plantar árboles. Hubo una época que estuvimos batallando para que no pusieran aerogeneradores en una zona de Valencia. Otra de las áreas que tenemos en el proyecto Avalon y que trabajamos con mucho cariño es el proyecto educativo. El proyecto educativo tiene una gama muy amplia de temas, de temáticas, en las que trabajamos tanto presencialmente como ahora próximamente lo haremos online. Las temáticas van desde activismo profundo hasta la ética del cuidado, carta de la tierra, que es para nosotros un referente en toda la historia de Avalon. Siempre lo hemos tenido como marco de todas nuestras actividades. Y también trabajamos ya no solo la parte externa de contenidos, sino también tenemos muy en cuenta siempre la dimensión interna de la paz. Entonces hacemos también retiros de silencio, de meditación, y la ecología profunda en sí viene a ser una parte muy interna y conectada con la naturaleza. La otra área que tenemos en el proyecto Avalon es un proyecto global que ha nacido hace unos años, no es de los inicios del proyecto Avalon, y que surge, nace a raíz de una tesis doctoral de uno de los fundadores del proyecto Avalon, de Grían, y que es una recopilación de mitos, leyendas, cuentos tradicionales capaces de cambiar la visión del mundo. Entonces en esta área hemos creado una plataforma que ya está activa, donde vamos metiendo todas estas historias de todo el mundo y que la gente puede acceder a ellas libremente y que puede utilizar en cualquier momento. Se seleccionan, se hace una selección y se hace un análisis de contenido de cada una de ellas para que sean idóneas para poder estar en esta plataforma. Otra de las cosas que se vive, que ya no es una enseñanza en proyecto Avalon, son los encuentros de fraternidad, de grupo. Hay gente de todas las edades y hacemos muchos encuentros de estar, simplemente estar, compartir, de debatir muchísimo, de estar al lado de fuego, de risas, también de llantos, porque no todo es fácil, y bueno, y de compañerismo y de hermandad. Y bueno, invitamos a todo el mundo que quiera participar, evidentemente. Siempre hemos sido una organización abierta a que pueda estar cualquier persona. Gracias.